Es un curso que está diseñado con el objeto de permitirle a la gerencia en general, a la gerencia de operaciones, a la gerencia logística, a la gerencia general, a cualquier gerencia que esté vinculada con el ámbito del manejo de los materiales, el poder determinar y seleccionar adecuadamente los mecanismos necesarios para poder controlar y saber a ciencia cierta cuál es el nivel de performance que están teniendo en el ámbito logístico. Las razones de esto es porque, indudablemente, uno de los problemas más importantes que enfrentan las empresas actuales, tanto en nuestro medio como en el mundo, está relacionado directamente con el transporte, con el almacenamiento, con la nacionalización de la mercadería y, fundamentalmente, con los riesgos y la inseguridad que existen en nuestro país específicamente. Esa es la razón por la cual necesitamos conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, cómo es que funcionan los mecanismos de control y si es que esto nos está permitiendo tener la rentabilidad apropiada, las condiciones específicas de productividad y los planes que nos hemos propuesto desarrollar a través del ejercicio. Así que eso sería lo que estamos proponiendo a través de este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!